¿Qué? ¿Ya entraste? ¿En serio? Pero dijeron que tenían que venir mis padres. Firme por ellos. Ah, gracias, Oli. ¿Y ahora qué quieres, Eskinet? Ese mono ha regresado, mordió a mi jugador, y lo sabes, lo quiero, fuera del hielo. ¿Qué está pasando aquí, eh? Entrenador, Chuck no puede patinar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Olvídalo. Puedes conservarlo. Tendremos la copa. Entonces que el juego siga adelante. Sí, gracias. Y ahora Sammy Rogers. Sammy es la única mujer en este concurso, y parece ser una de las mejores. ¡Miren ese estilo! ¡Qué elegante! Dios, todo lo hace muy bien. Está compitiendo. Así es, amigos. El poder femenino brilla en este concurso de jóvenes. Sammy le dice a los chicos que va en serio. Con permiso. ¿Puedo pasar? Deben estar por aquí. Ya empezó el concurso. Vamos a acercarnos, por aquí. Disculpen, disculpen. Abran paso, abran paso. Y ahora, Neil Nellis. Neil es nuestro campeón estatal y quiere refrendar su título. Parece que tiene todo bajo control. Muy bien por el campeón. Al chico le gusta volar. Uy, se cayó en la bajada casi al final. Esto abre la puerta para otros competidores. Disculpen, disculpen. Lo siento. Aquí se ve muy bien. Desde aquí lo vamos a encontrar. Y el último competidor del día será Ben Johnson. ¿Yo? Correcto. Eres tú. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Cuando tú quieras, ven ¡Vámonos! 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 Jack, ¿qué estás haciendo aquí? No podría hacerlo contigo aquí Un momento, alguien más está allá arriba y... Creo que es un mono ¡Suscríbete al canal!